La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a 21 personas en tres actuaciones diferentes en las localidades de Almuradiel, Herencia, Valdepeñas, Membrilla, Torre Nova y Madrid, como presuntas autoras de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, siendo intervenidos 98.241 gramos de hachís, 180 gramos de cocaína, 18.000 euros de metálico, 200 gramos de marihuana, 1.050 gramos de sustancia de corte, 7 vehículos y 800 pastillas de anabolizantes, así como diversos utensilios para manipular, adulterar y cortar la droga. En la primera actuación realizada por la Guardia Civil de Valdepeñas en el marco de la operación Soplillo, iniciada en octubre del pasado año, al tenerse conocimiento que vecinos de localidades de Torre Nova y Membrilla estaban adquiriendo cocaína en la localidad de Valdepeñas. En el transcurso de varios meses de intensa actividad investigadora, se tuvo conocimiento que la droga les estaba llegando a través de dos personas de nacionalidad dominicana, con los cuales tenía contactos personales todas las semanas. Fruto del exhaustivo análisis, se llegó a la conclusión de que se trataba de una organización criminal formada por varios grupos, el principal ubicado en Madrid y jefes de la misma, compuesto por dos personas de nacionalidad dominicana, cuyo nexo de unión con la provincia de Ciudad Real era que uno de ellos estuvo residiendo en Valdepeñas. Posteriormente se localizaron los pisos francos donde guardaban las drogas en Madrid, comprobándose que suministraba también cocaína a prostitutas de los clubes de alterne próximos a Valdepeñas. Una vez que se obtuvieron los indicios incriminatorios suficientes, se procedió el pasado día 23 de febrero a desplegar un amplio y complejo dispositivo policial en las localidades de Valdepeñas, Torre Nueva, Membrilla y Madrid, en el que participaron 80 agentes de la Guardia Civil. Durante la exploración de la Operación Soplillo se han realizado un total de 17 detenciones como supuestos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal y un delito continuado contra la salud pública. Con estas detenciones se han desarticulado 10 puntos de venta de droga, 6 en Valdepeñas, 2 en Madrid, 1 en Membrilla y 1 en Torre Nueva. Dentro de los operativos que la Guardia Civil de Ciudad Real tiene establecidos para la prevención y erradicación del tráfico de sustancias estupefacientes, se han realizado 4 actuaciones diferentes en diversos puntos de la A4, deteniendo a 4 personas más.